hola amigos en este vídeo os enseño el truco del teletransporte a cualquier punto del mapa mejor explicado y que aún sigue funcionando seguir los pasos al pie de la letra y os saldrá bien amigos tenemos que tener a un amigo vale que esté en sección de amigos privadas y en una carrera acrobática mismo entonces le daremos al botón óptimo online creador desde el modo campaña vale botón opción online creador desde el modo campaña nuestro amigo pues que esté en el grupo de sacos nosotros vale de audio y una vez aquí le damos a crear carrera terrestre vale una carrera terrestre y aquí le damos a detalle de la carrera le damos a nombre y le ponemos cualquier nombre por ejemplo le voy a poner teletransporte le ponéis lo que queráis vale yo le pongo teletransporte y le damos a descripción ponemos también lo que queráis voy a poner también teletransporte le damos a foto y hacemos una foto aquí mismo sin tocar nada le damos al equipo para hacer una foto le damos una vez al círculo y nos vamos hacia abajo ponemos tamaño de la parrilla lo ponemos en pequeño muy importante vale ponerlo en pequeña le damos al círculo para ir para atrás y le damos a crear le damos a colocar activador vale en cualquier punto de aquí de la carrera de la carretera le vamos a colocar se ve el círculo blanco le damos al equipo para colocar activado y como veis se ve un círculo blanco pues le damos al círculo y le damos a captura de pantalla otra vez le damos a capturar le damos al círculo para ir para atrás y una vez que estemos aquí le damos otra vez al círculo y guardar lo dan lo vamos a ir al equi ha guardado vale ahí está le damos al equi y ahora nos tenemos que ir a detalle de la carrera así que vamos para arriba le damos a detalles de la carrera y vamos a buscar cambiar tipo de carrera podéis darle para abajo o le dais para arriba porque está el último vale amigo yo recomiendo que le deis para arriba porque está el último pero bueno le voy a dar para abajo hasta llegar a cambiar tipo de carrera le damos a metamorfosis aceptamos le damos una vez al círculo le damos abajo 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 hasta situarnos sobre vehículo disponible aseguraron que el tamaño de la parrilla en pequeña entonces ahora lo que tenemos que situarnos en vehículo disponible y le tenemos que dar a la vez arriba y equi vale flechita arriba y equi a la vez como veis se queda sin bugueado le damos a cuadrado le damos al cuadrado y aparece el mini mapa ahí en grande le damos una barriba y otra barriba vale repito una vez flechita arriba y otra vez flechita arriba y nos situamos sobre bici y ahora tenemos que dar botón opción pisado vale pulsado y le damos equi y soltamos opción muy rápido mal amigos repito le damos equi y soltamos opción muy rápido y como veis se tiene que ver así la pantalla así con el mapa y ahora le damos al botón ps buscamos una actividad recompensa vehículo nuevo yo esta vez voy a fallar para que veáis para la gente que falla y cómo tenéis que hacerlo de nuevo vale aunque esta vez lo voy a fallar entonces ahí veis vale buscamos un vehículo nuevo recompensa porque lo del botón opción tiene que estar pisado le damos al equi y soltamos muy rápido amigos yo voy a fallar vale yo he tardado un poquito para fallar entonces le damos a entrar a jeta online en la recompensa y como veis no tiene que pasar no tiene que pasar nada le damos otra vez al botón ps y desde el grupo nos unimos a nuestro amigo que está en una carrera en sección de amigos privada vale amigo como veis arriba de esa entonces ahora esperamos abajo la derecha pone buscando vale un yéndose y aceptamos esta alerta 5 segundos 1 2 3 4 5 cancelamos la segunda vale cancelamos la segunda y como veis es fallado porque abajo a la derecha no pone cargando vale es fallado porque abajo adresa no pone cargando y el muñeco se me mata entonces lo que hay que hacer es botón ps y cerramos aplicación y vamos a volver a probar vale amigo a fin que cerramos aplicación iniciamos nuevamente la aplicación vale yo estoy recortando el vídeo para que no se haga muy largo repito he fallado la primera vez para que veáis el fallo vale aquí cortamos el vídeo porque lo del botón opción tiene que ser pisado y hay que darle al x y soltar muy rápido amigo el secreto está ahí en el botón opción y x vale para que no se os mate el muñeco hay que hacerlo muy rápido tenéis que coger el punto hay gente que a lo mejor le da el botón opción y x a la vez o gente como yo que tiene el opción pulsado y le da al x y suelta el opción que es como yo lo hago y me sale la primera entonces estamos otra vez en el campaña le damos a botón opción online nos vamos a creador vale esto lo que hay que hacer para la gente que falle pues no hace falta crear la carrera del principio amigos nos vamos al creador y fijarse lo que hay que hacer solamente hay que darle a cargar creación vale le damos a cargar creación porque ya lo tenemos creado le damos a cargar creación guardado y le damos a teletransporte que es el que creamos vale esperamos que entres en el teletransporte vale y una vez que estemos aquí nuestro amigo recordar que tiene que estar en una carrera vale una carrera en sección de amigos privada entonces aquí le damos a detalles de la carrera le damos arriba para ir abajo del todo cambiar tipo de carrera y le damos a carrera de metamorfosis le damos aceptamos le damos una vez círculo le damos abajo 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 fijaros que esté tamaño de la parrilla en pequeña nos situamos sobre vehículo disponible y le damos flexita arriba y x a la vez vale flexita arriba y x a la vez se verá sin le damos a cuadrado le damos una vez fresita arriba y otra vez fresita arriba de manera que esté situado ahí en bici entonces yo dejo el botón opción pulsado le doy x suerte muy rápido muy rápido le doy x suerte vale y como veis se ve al mapa ahí bugueado le di botón ps busco una actividad o recompensa o vehículo nuevo de alguien o nuestro mismo también sirve entramos ahí en una actividad vale recordad que nuestro amigo está en la carrera en sección de amigos privada en una carrera vale como veis ahí a la derecha vale amigo le damos a entrar a gta online es muy importante que sea entrar a gta online y como veis no tiene que pasar nada le damos otra vez al botón ps vamos desde al grupo de esa de audio nos unimos a nuestro amigo epelge y esperamos ahí unos segundos que está obteniendo detalles de la sección aceptamos y 1, 2, 3, 4, 5 cancelamos esa alerta y como veis se tiene que ver el personaje cayendo y abajo a la derecha cargando vale de manera que le manda otra vez a la nube y estaremos aquí bugueados entonces le decimos a nuestro amigo que abandone la carrera vale como veis ahí ha abandonado la carrera y que se cambie la puntería que se ponga la puntería libre eso lo puede hacer desde el modo campaña o desde el creador yo recomiendo que se vaya mejor al modo campaña vale como veis ahí está nuestro amigo abandonando ya la sección y se está yendo al modo campaña desde el modo campaña le das al botón opción va a ajuste y se cambia la puntería a puntería libre vale ahí lo veis se ha cambiado la puntería a puntería libre se va a online jugar a GTA online sección de amigos privadas muy importante que se vaya a una sección de amigos privadas como veis ahí a la derecha vale y una vez que está ahí la sección de amigos privadas pues ya nosotros nos unimos a él desde el grupo de SAR ahora no se tiene que ir a carrera ni nada vale solamente tiene que estar ahí en una sección de amigos privadas con la puntería libre ahí nuestro amigo vale entonces ahora le damos al botón PS le damos al grupo de SAR y nos unimos a nuestro amigo Eppelge y aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda vale aceptamos esta primera alerta y cancelamos la segunda de la de puntería libre y como veis ya estamos desbugueados entonces ahora lo que tenemos que hacer es le damos a detalles de la carrera otra vez vale le damos a detalles de la carrera le damos para arriba cambiar tipo de carrera y le damos a carrera metamorfosis aceptamos la alerta le damos una vez al círculo para ir hacia atrás le damos abajo 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 y fijaros que está en tamaño de la parrilla pequeña y nos situamos sobre vehículo disponible le damos a flechita arriba y X a la vez le damos a cuadrado flechita arriba flechita arriba dejamos botón opción pulsado y le damos X y soltamos opción muy muy rápido y una vez que estemos aquí nos vamos ya a online jugar a Jetta online sección de amigos privada aceptamos y tenemos que esperar a que caiga a esta sección y comprobamos si nos ha salido el teletransporte deciros amigo que cuando le dais a cuadrado flechita arriba flechita arriba tenéis que ver que aparecéis sobre bici vale que aparecéis sobre bici así en blanca y ahí le damos a X y soltamos opción rápidamente y una vez que estemos aquí vamos a comprobar si tenemos el teletransporte y lo que hay que hacer es le damos al botón opción ponemos el mapa y le damos al X a cualquier punto del mapa vale como veis yo por ejemplo voy a ver aquí y fijaros que funciona perfecto se pone pantalla en negra y ahora apareceremos perfecto vale con este truco podemos teletransportarnos a cualquier punto del mapa con vehículo con lo que queráis es un truco muy útil vale y para mí es el mejor truco vale uno de los mejores trucos y muy útil es el teletransporte vale pues nada amigo aprovechadlo bien espero que os salga tenéis que cogerle ese puntito del botón opción y X porque el secreto está ahí amigo el secreto está ahí así que probarlo de la manera que queráis a mí me sale dejando el botón opción pulsado y lo que hago es X y soltar opción muy muy rápido vale pero por lo visto hay otra gente que le salen a lo mejor dándole al botón opción y X a la vez pues a mí así no me sale a mí me sale dejando el botón opción pulsado le doy X y suelto muy muy rápido pues nada amigo espero que les haya gustado el vídeo que se suscribáis que les dé a me gusta que activéis la campanita de notificaciones para que esté avisado al momento de los vídeos que subo un saludito amigo y hasta la próxima adiós amigo y y Gracias por ver el video.